En cada castellano, ¿cuántos años tenés, Albert? 15, voy a cumplir. 15, ¿cómo ha estado el entrenamiento? No, pues, se siente bien el entrenamiento. Contame, ¿cómo disfrutaron el partido por el tercer lugar allá en Yauyupé? No, pues, sí, me sintió bien ahí jugar. Bueno, yo casi no jugué porque me lesioné ahí. ¿Pero ya estás bien? Sí, ahí este... Estaba fea la cancha, ¿verdad? Sí, estaba fea, ¿no? Ahí casi no me podía jugar, ahí en la banda que andaba yo. Estaba fea. ¿Pero ahí cómo te sentís? No, gracias a Dios, ya todo bien. ¿Y qué te habías pasado? ¿Qué te había pasado? Es que a mí... ¿Te vi a todo lado? Aquí, como que me zafa, entonces me quedó un dolor ahí. ¿Ya te vio Cuyo, ya? Sí, ya me vio, ¿no? ¿Todo bien? Sí. ¿Listo para el primer partido? Sí, listo siempre. ¿Saludó a quién Carras? No, a mis padres. ¿Cómo se llaman tus papás? Es uno, Albert Moncada, Albert Andoni Moncada Espinosa. ¿Y tu madre? Y Yannick Sabianey Castellano. ¿Y a quién más querés saludar? A mi hermana. Ajá. Estefania y Cecilia Moncada Castellano. ¿Para ella también nuestros saludos? Sí, para mi hermanita también. Alison Brilli. ¿Alison? Perfecto. ¿Cuántos años tiene Alison, la pequeña? Cuatro. ¿Cuatro años? Sí. Bueno, y novia no es ahorita, ¿eh? No, sí, ahí. Sí, no va a ser mejor, amor. Ya está, nada más no diga el nombre, ya. Un gusto saludarte. No, sí, ahí está, nada más no diga el nombre.